Con la sed de mi vida, Señor, en tu cuerpo y en mi corazón Con la sed de mi vida, Señor, mi rapaz, a mi amor Con la sed de mi vida, Señor, en tu cuerpo y en mi corazón Con la sed de mi vida, Señor, en tu cuerpo y en tu cuerpo y en tu cuerpo y en tu cuerpo y en tu corazón Salva la acción y me gozaré, me alejaré, me olvidaré si la puedo dar a mi reino sobre ti. Salva la acción y me olvidaré, me olvidaré si la puedo dar a mi reino sobre ti. Salva la acción y me gozaré, me alejaré, me olvidaré si la puedo dar a mi reino sobre ti. Salva la acción y me olvidaré, me olvidaré si la puedo dar a mi reino sobre ti. Salva la acción y me olvidaré, me olvidaré si la puedo dar a mi reino sobre ti. Salva la acción y me olvidaré, me olvidaré si la puedo dar a mi reino sobre ti. Salva la acción y me olvidaré si la puedo dar a mi reino sobre ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!